Hoy es el día de los Simpsons, me gustaría hablarte de mi capítulo favorito, episodio 13, temporada 6. Comenzamos con una interrogante, ¿por qué no hay fotos de Maggie? Y Homero relata la historia, resulta que hace dos años, cuando Homero recibe su cheque, se da cuenta que con ello va a pagar sus deudas y deja su empleo, tratando algo mal a Burns. Ahora libre, Homero consigue el trabajo de sus sueños en un lugar de boliche, celebra con Marge y en esa celebración suceden cosas más íntimas y si, Marge se embaraza. Marge no le ha dicho nada a Homero y no sabe cómo lo va a tomar, pero tenemos a las entrometidas de Patty y Selma que hacen chisme para que la noticia llegue a Homero. Cuando la noticia llega a él, se pone muy mal, ya que dejará el trabajo de sus sueños y tendrá que pedirle a Burns su trabajo anterior, poniéndole una placa que dice No lo olvide, estará aquí para siempre. Ante tal situación, Homero busca una nueva motivación para continuar. Aunque Maggie ya viene en camino, después de su nacimiento, Homero de inmediato sintió ese amor de padre. ¿Y las fotos? Las fotos están sobre la placa de tal forma que ahora forman la frase Hazlo por ella. ¿Por qué me gusta este capítulo? Por más egoísta que suene en este caso Homero, él deja a un lado el tipo de vida que soñó para que su hija tenga lo mejor, teniendo las fotos en su oficina, recordando día a día el motivo por el que lo hace. Pareciera que a pesar de todo y que las apariencias engañan, porque uno al ver así a Homero pensaría que no es un buen padre, sin embargo, cada quien sabe qué y cómo le está haciendo para salir adelante y sacar a flote a su familia. Claro, él no es el único que hace cosas por su familia, pero en este capítulo nos muestra el corazón noble que puede tener un padre hacia sus hijos. Y aunque parezca que no pela mucho a Maggie, la realidad es que siempre está en su corazón. ¿Cuál es tu capítulo favorito de los Simpsons? Me gustaría saberlo en los comentarios. ¡Tú! ¡Hazlo por ella!